¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a este su canal Informativo TV. ¿Usted quiere saber todos los días qué pasa con el país más seguro de América Latina? ¿Usted quiere saber qué pasa con el mejor presidente del mundo o con el presidente Nayib Bukele? Bueno, suscríbase a este su canal, active la campanita de notificaciones para que no se pierda todos los días el acontecer noticioso de El Salvador y del presidente de la República Nayib Bukele. Rápidamente mis amigos, ya comenzamos. ¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos. De manera rápida iniciamos en materia en esta nota informativa ya que tristemente los accidentes de tránsito son un flagelo de nuestro territorio, el cotidiano de nuestro país, El Salvador. Es por esta misma razón que le mostramos este fuerte accidente suscitado en hora de la madrugada en el territorio salvadoreño. Fuerte accidente de tránsito, esto en la avenida Jerusalén, ya que un vehículo tipo sedán impactó en la parte trasera de un bus de la ruta 202, como usted puede ver imágenes. Este vehículo quedó literalmente deshecho en la parte frontal. Esto ocurrió en sentido hacia Multiplaza San Salvador. Al parecer mis amigos, el detonante de este accidente, sí, fue el exceso de velocidad que es recurrente en muchos conductores del territorio salvadoreño. Y rápidamente mis amigos, proseguimos con otro flagelo del territorio, pero este es inevitable y contra este no podemos hacer absolutamente nada. Y es que es raro que pase un tan solo día en nuestro país sin ningún movimiento telúrico. Y es que preliminarmente le mostramos un sismo ocurrido el día de ayer de 3.8 frente a la costa de Usulután a 34 kilómetros al suroeste de la península de San Juan del Gozo. Esto mis amigos, suscitó el día de ayer, pero hoy también en horas de la mañana, para ser más específicos, casi a las 9 y media de la mañana, otro movimiento telúrico en el territorio nacional este, de una intensidad mucho más considerable. Y es que le mostramos los datos preliminares y según estos mismos, el sismo que se había suscitado a las 9.36 de la mañana de este día domingo, en el territorio salvadoreño era de 4.3 grados. Ya actualizamos la información mediante el Ministerio de Medio Ambiente y nos muestra los datos finales de este sismo suscitado hoy en el territorio nacional. Sismo revisado, un sismo de 4.1 frente a la costa de Usulután a 60 kilómetros al sur de la playa El Espino con una profundidad de 34 kilómetros, para ser más específicos, 9 y 36 de la mañana de hoy día domingo. Usted puede ver el mapa que le estamos mostrando, donde específicamente dio este movimiento telúrico y a continuación le mostramos el mapa de intensidad la zona azul más marcada que usted ve en imágenes en donde se sintió este movimiento telúrico. Y tristemente las casas de las costas salvadoreñas ya están siendo afectadas porque tenemos alrededor de dos meses con movimientos telúricos permanentes y esto mis amigos, las casas de bajos recursos o para ser más específico de adobe ya están sufriendo las inclemencias de estos temblores casi diarios. Y como usted ve en imágenes familia, los equipos de protección civil y bomberos de nuestro territorio ya están haciendo las inspecciones correspondientes en estas casas afectadas. Esperemos esto no pase a mayor y estos movimientos telúricos paren de una vez por todas porque al parecer a muchas familias ya los tienen bastantes preocupados porque les afectan sus bienes materiales. Sin nada más que sirven, estimados, hasta aquí mi reporte en esta nota informativa. Un abrazo cordial a cada uno de ustedes. ¡Feliz día domingo!